Nadie me quiere como yo, nadie puede desdarte la pared, nadie puede enseñarte cosas nuevas, porque como mis hijos son el sol, nadie, nadie me quiere como yo, nadie, nadie quiere en la cara donde quisiera, nadie puede entender que tú me llevas, dentro del sentimiento divino. Vamos arriba, adentro. ¡Vamos arriba, adentro! ¡Síganos, vamos arriba, adentro! ¡Síganos, síganos! ¡Síganos, síganos! ¡Síganos, síganos! ¡Bienso en ti! ¡Bienso en ti! ¡Bienso en ti! ¡Bienso en ti no me canto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!